Muchas gracias a todos los que siguen en este canal de noticias actualizadas. Amigos, en esta ocasión nos vamos a referir acerca de Siuven y la tarjeta Super AT. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, invitamos a que se suscriba para que siempre usted se mantenga bien informado y por favor amigos, apóyanos con un like. De esta manera, usted va a contribuir para que esta plataforma siga creciendo. Pues bien amigos, miren, el Siuven está realizando unas encuestas a nivel nacional. Ahora bien, el gobierno emitió un comunicado que es bastante preocupante por un lado. No se sabe cómo el gobierno se ha dado cuenta de eso o si hay algún error. El gobierno afirma, escuche bien, que más del 56% de las personas que reciben ayudas sociales, o sea, que tienen su tarjeta Super AT, no son pobres. Escuche bien, más del 56% de las personas que tienen tarjeta Super AT no son pobres. O sea, que prácticamente se puede decir que no la necesitan. Es un comunicado que hizo el gobierno. Ahora bien, ¿cómo usted puede darse o cuáles son algunos de los requisitos para usted obtener una tarjeta Super AT? Pues bien, para usted obtener una tarjeta Super AT, lo primero es que usted debe de ser dominicano. Y lo segundo, usted ganar por debajo de los 20 mil pesos. Y entonces encontrarse en el índice de calidad de vida, que eso prácticamente está en la base de datos del Siuven, estar por debajo. O sea, que usted prácticamente, que en esa evaluación que ellos hacen, que usted salga, que su condición económica es pobre prácticamente, por así decirlo. Que usted es una persona de escasos recursos. Ahora bien, siéndole sincero, esos son los datos técnicos que ellos tienen. Ahora bien, yo, siéndole sincero, eso es por suerte. Para que me entiendan mejor, eso es por suerte. Ellos dicen una cosa, pero eso es por suerte que usted consigue una tarjeta Super AT. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.